¡Idiota! ¡Idiota! ¡Capitán! ¡Fíjate por dónde caminas! ¡Kojiru, no! ¿Qué...? ¿Qué te pasa, idiota? ¡No pelees, Matsuyama! ¡Pero es que él...! ¡Misaki! Este no es tu asunto. Mejor preocúpate por no jugar como este mediocre. ¿Qué? Si no, cuando les ganemos será más humillante. ¿Qué dijiste? ¡Imbécil! ¡Suficiente! ¡Los problemas se arreglan en la cancha!